Bienvenidos amigos a otro video tutorial, el día de hoy vamos a ver cómo abrir nuestra cuenta de Paypal para hacer pagos electrónicos, transferencias y bueno, utilizar dinero en el internet de forma muy segura bueno, espero que les sirva este video, vamos a ver cómo funciona abrir nuestra cuenta de Paypal y bueno, vamos a iniciar, lo primero que vamos a hacer es buscar la página oficial de Paypal aquí en el buscador y vamos a iniciar, abrir nuestra cuenta de Paypal bueno, ahí quiero comentarles que también en esta aplicación ustedes pueden hacer transferencias internacionales a otros países y bueno, un dato antes de que iniciemos, pueden hacer sus depósitos, pueden enviar desde el primer día pero cuando ustedes depositen tienen que esperar un mes aproximadamente bueno, aquí es la página principal, nos pide que iniciemos un correo bueno, que ingresemos un correo si ya tenemos cuenta, pero en el video de hoy lo que vamos a hacer es abrir una cuenta, así que le damos registrar y esperamos y hay dos cuentas, cuenta personal y cuenta de negocios la que vamos a abrir el día de hoy es cuenta personal las dos puedes enviar y recibir dinero sin sin comisiones, bueno, sin sin que te cobren al abrir la cuenta, ¿no? ya las comisiones ya vendrán después pero bueno, en nuestro caso vamos a continuar como cuenta personal aquí nosotros vamos a asociar un número celular para asociar nuestra cuenta para que inicie todo el proceso bueno, aquí vamos a ingresar el número que nos da ahora vamos a agregar un correo electrónico al cual vamos a asociar nuestra cuenta nuestros nombres, datos personales y vamos a asignar una contraseña y confirmamos la contraseña bueno, ya que tenemos aquí nuestros datos, nuestro correo electrónico asociado nombre, apellido, sus apellidos aquí es donde ustedes van a crear una contraseña y la confirman la repiten la contraseña que crearon y seguimos con los datos de fecha de nacimiento dirección, colonia, código postal tu ciudad y tu estado ya que tenemos los datos de ya que tenemos agregados nuestros datos dirección y demás vamos a activar aquí estas casillas y vamos a aceptar y abrir la cuenta y bueno, aquí ya casi hemos terminado nos dice que compremos con confianza pagando millones de sitios web y aquí hay para que asociemos nuestra tarjeta y para asociar una tarjeta para recibir pagos pueden ser diferentes una para hacer pagos y otra para recibir pagos ya ustedes deciden cuál cuál es la que van a agregar en este caso pues no vamos a asociar nada más es para que conozcan cómo abrir y vamos a dejar eso para un futuro ya ustedes agregan sus números de tarjeta de banco que tengan con más confianza y les cuento que es muy seguro yo lo he utilizado y no compromete nunca la cuenta bancaria cuando ustedes usan su paypal se va a hacer un pequeño retiro el cual siempre está verificado y ustedes pueden cancelar en cualquier momento en caso de que haya un movimiento medio extraño y bueno ya se nos abre nuestra cuenta de paypal aquí está nuestro panel nuestros movimientos aquí por ejemplo en este lado es para enviar dinero por ahí mucha gente nos ha comentado que tiene problemas al enviar bueno es que no le revisan aquí está muy facilito nada más dice enviar o solicitar dinero en caso de que tengas una venta nacional o internacional vía electrónica vía internet y aquí en estos botoncitos que dicen más ustedes pueden obtener la aplicación para su celular crear un formato de pago ahí con los datos por ahí el bebé anda repitiendo y crear un presupuesto para sus ventas y también el centro de soluciones es donde les dan ayuda en caso de que algo se atore también tenemos nuestros movimientos ahorita no hay nada porque la acabamos de abrir tenemos algunos botones aquí de obtengan pagos rápidamente es lo que les comentaba aquí van a asociar su tarjeta de débito para obtener pagos y igual aquí hay que confirmar el correo y asociar una tarjeta de crédito para hacer algunas compras también en línea y como les comentaba al principio del vídeo cuando ustedes la abren pueden desde el primer momento agregar una tarjeta aquí en esta parte agregan su tarjeta y pueden hacer pagos inmediatamente pero para cobrar si tarda un mes ustedes empiezan a hacer sus movimientos aquí de solicitar dinero y si llega a tardar un mes el dinero se retiene en lo que les hacen una verificación bancaria para ver que sean ustedes les piden algunos documentos en algunos casos la mayoría de las veces no solamente ellos hacen las revisiones con este con el banco correspondiente y bueno eso sería todo ahí tenemos ya abierta nuestra cuenta de paypal está muy fácil aquí por ejemplo les voy a un ejemplo no pagar y recibir pagos aquí en enviar pagos ustedes ponen en esta parte un correo o un número celular de una cuenta asociada la cuenta asociada que va a recibir el dinero la va a abrir igual que le hicimos nosotros y en donde pusieron ellos su teléfono su correo va a ser nuestro identificador de cuenta a cuenta en este método que es bueno en este servicio que es paypal y como les digo no tenemos nada está la cuenta nuevecita pero está muy fácil aquí pueden enviar recibir dinero vía electrónica o para sitios web que lo reciben hacer compras en mercado libre en mercado pago en algunos comercios también ya lo reciben y bueno alguna gente que lo utiliza para servicios cursos y más y más cosas en internet es muy seguro y bueno pues cualquier cosa que se les atore ya saben dejarlo en los comentarios y bien espero que les haya servido de algo este video tutorial recuerden si quieren otros videos tutoriales dejen en los comentarios que les gustaría que hiciéramos que abriéramos cuentas juntos que hiciéramos trámites bueno ahí ustedes dejen en los comentarios si te sirvió recuerda suscribirte manita arriba compartir y nos vemos mi nombre es Everardo hasta la próxima chao chao